El cielo de verano es especialmente propicio para la observación astronómica. En Aragón existen diversas agrupaciones de aficionados que preparan sus telescopios y sus climáticos para contemplar la luna, los planetas y otras maravillas que no se pueden apreciar a simple vista. Son colegas de Newton y Galileo. Antes de ello, muchos observadores del cielo se han hecho similares preguntas que hasta hace un par de siglos apenas se han podido contestar. Otras preguntas serán en el aire o, mejor, en el espacio. Se reúnen los viernes en el centro cívico de Elisir de Zaragoza y los hay que observan y fotografían el sol, la luna, los planetas o las estrellas desde lugares muy apartados de la civilización para tener un cielo limpio y sin luces parásitos. Unos trismáticos son suficientes para comenzar y un trípode para no marearse y un poco la ingenio para sujetar ambas cosas. Los miembros de la Agrupación Astronómica Aragonesa poseen telescopios para realizar experiencias ya clásicas como la observación de las manchas solares. El aparato lo colocan en dirección al sol y enfrente sitúan una pantalla de proyección. Las cíclicas manchas se distinguen en la superficie y se pueden analizar y contar para remitir más tarde los datos a observatorios internacionales. El cielo sobre nuestras cabezas está lleno de sorpresas para el aficionado. Lo más fácil es el triángulo de verano, que son las estrellas Vega, Altair y Donet. Son estas tres estrellas, Vega de la Lira, Donet del Cisne y Altair del Águila. Forman el triángulo de verano precisamente porque se ve al anochecer en las noches de verano. Como muy curioso también es la parte de Sagitario, que es donde está el centro de la galaxia. En esta parte está en estos días, precisamente está Saturno en esta ración. Estas cautivadoras imágenes de la Luna han sido obtenidas por uno de los socios de la agrupación astronómica. Video, fotografía, interceptaciones, cronometrado de ciclos de los planetas y sus lunas, un mundo variadísimo en el que cada uno se centra en la labor que prefieren. En satélites artificiales los vemos muy a menudo. Eso es como es un punto brillante que se va desplazando entre las estrellas. Además tiene un movimiento uniforme y es perfectamente reconocible. Cualquiera que haya salido por la noche los puede ver a montón. Bueno, a montón, se ven varios a lo largo de la noche. Si son aviones se distinguen por el parpadeo que tienen las luces intermitentes. A veces ahí se confunde con otras cosas. Es necesario no confundir astronomía con astrología. Aquí nadie adivina el porvenir, nadie se siente dirigido por los planetas. Esto es una actividad científica y transparente. Y proponen una cita para mañana sábado, día 21, en el kiosco de la Plaza de San Francisco de Zaragoza. Llevarán sus aparatos a un lugar tranquilo y pasarán parte de la noche mirando al cielo y sorprendiendo a quienes nunca han visto los fenómenos que nos rodean. Gracias.